No sé cuáles tres, pero te los voy a enseñar en el orden en que los fui comprando, que según yo es como fueron saliendo aquí en México. El primero fue el de las montañas de la locura, tomo uno y tomo dos. Este es el único que son dos tomos, todos los demás son tomos únicos. Como les dije, todos son pasta dura e incluyen algunas páginas a color, aunque casi siempre son nada más tres o cuatro. Y en el tomo dos las páginas a color están intermedias. ¡Ulala! El siguiente fue el color que cayó del cielo. Igual trae sus páginas y Goutanave realmente retrata muy bien lo indescriptible. ¡Belleza! Luego fue la sombra sobre Ismón, que es el más grueso de la colección. ¡Mira! Este me encanta que desde la cubierta ya te mete directo a la historia. ¡Tétrico! ¡Ve qué horror! Después salió la llamada de Cthulhu. Ya sé que está mal pronunciado, no me regañen. ¡Cthulhu! Y este trajo una bonita postal. ¡Ay! Creo que refleja mucho, espero que la alcances a ver. ¡Chécate esta preciosura! ¡Ufas! El estilo es semi-realista, la verdad te atrapa un montón. Las criaturas, ¡ay! No me encantan. Y el más reciente es el de El morador de las tinieblas. Las páginas a color son el monolito. Y estas ruinas que, no sé, como que no me acabaron de gustar, me gustaban más los otros. Y ya lo empecé, pero bueno, todavía me falta un buen para acabarlo. Ya me leí Dagón y voy a iniciar con El morador de las tinieblas. Estas son las contraportadas. Y créeme que si disfrutas el horror cósmico, el terror o los relatos de Lovecraft, te va a encantar. Te van a encantar todos estos mangas. Sí, están un poquito caros, pero créeme que valen la pena. Puedes esperarte alguna oferta y ya adquirirlos todos. Y aunque la edición es española, la traducción es bastante neutra a excepción de algunas expresiones. Pero nada que te saque del relato. Sinceramente nada que resulte molesto. Y en abril se anunció que el próximo en salir es este de En la noche de los tiempos. Se ve bastante prometedor. Se va a venir a la colección. Esperemos que Planeta México lo traiga pronto. Yo creo que sí lo van a traer porque han traído todos los demás. Entonces esperemos que no tarde mucho. Si les interesó alguno en particular y quieren alguna reseña o de todos, me avisan. Chao. Chao. Chao.